¡Ya vienen! ¡A Túnez! ¡A Túnez! ¡A Túnez! ¡Vamos a comer! ¡Qué grande es este! ¡Que no se escape! ¡Puede! 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 ¡Ay, qué horrible esto! ¡Puede! 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 ¡Hay otro más! ¡Hay para un mes! ¡Otro grandote! ¡Puede! ¡Guárdalo bien! ¡Milgarlo! No, no, no. ¡Ey, Boquita! ¡Abre! ¡Abre que tengo que entrar! ¡Parece que se terminan! ¡Otro grande! ¡Quedan pocos! ¡Apuremos! ¡Aquí va otro! ¡Eh, papá! ¡Papá! ¡No tengo tiempo, Pinocho! ¡No! ¡Pinocho! ¡Eh, papá! ¡Pinocho! ¡Hijo! ¡Aquí estoy! ¡Sí, Pinocho! ¡Hijito! ¡Qué felicidad verte! ¡Y yo también! ¡Fígaro! 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 ¡Cleo! ¡Oh, Cleo! ¡Tú también! ¡Sí! ¡Todos juntos otra vez! ¡Sí! ¡Todos juntos otra vez! ¡Oh! ¡Estás empapado! ¡Sí, papá! ¡Puede refriarte! ¡Vengo a salvarte! ¡No! ¡Tú, tú no debiste venir! ¡Pero papá! ¡Pero estoy tan contento de verte! ¡Dame el sombrerito! ¡Oh! ¡Pinocho! 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 ¿Qué... qué pasa? ¡Qué orejas! ¿Eh? ¿Orejas? ¡Ah, eh! ¡Ah, no es nada! ¡También tengo una colita! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Pinocho! ¿Qué es lo que te pasó? Este, yo... Amigo... Oh, no importa ahora. Al respeto le han devuelto a su hijito. Y eso le basta.